Hoy ha salido a la luz la entrevista que Bigota Roset ha concedido en exclusiva a la revista 10 minutos, en la que el humorista ha hablado sin tapujos acerca de los motivos de su ruptura con María Teresa Campos, desmintiendo algunas de las afirmaciones que se han vertido sobre él con respecto a su relación con la presentadora. No podía imaginar que ella estaba tan mal. Cuando yo la dejé estaba lúcida, brillante, sana, cuenta Edmundo en la entrevista. A punto de cumplirse un mes de la muerte de la comunicadora, reconoce que la noticia le pilló completamente por sorpresa. No solo fui un cuidador nocturno, me ocupé de solucionar y de arreglar los múltiples problemas que surgían en su casa. Cuenta Edmundo sobre su implicación con la presentadora. En 6 años, Terelu fue a su casa unas 10 veces y Carmen ni eso. Sí, iban Alejandrita y José María. Y eso que, con respecto a las hijas de Teresa, tan solo tiene reproches. A Terelu y Carmen les diría hola y punto, no tengo que dar explicaciones. Edmundo también ha desmentido varias de las acusaciones que se han vertido sobre él. Entre ellas, ha hecho alusión a unas declaraciones de Carmen Borrego en las que aseguraba que no se encargaba de ningún gasto en casa de su madre. Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo. El disco también lo pagué yo. Teresa quería que nos casáramos para que a mí me quedase una pensión y le dije que no necesitaba dinero. Decían que yo era un chulo. No tengo necesidad de chulear a nadie. Llevo toda la vida trabajando con mucho éxito. De esta forma, el humorista tira por tierra las acusaciones de que se aprovechaba económicamente de Teresita, como él cariñosamente llamaba a María Teresa, incluidas las que realizó Gustavo, la mano derecha de la presentadora. Después de hablar mal de mí, tengo un audio de Gustavo diciendo, lo siento Edmundo, he tenido que decir cosas que no son verdad. Bigote también ha hablado sin tapujos acerca de su mediática separación. A Teresa la fueron intoxicando con falacias. Jamás le fui desleal y desarrolló una desconfianza que no se correspondía con la realidad. Los celos de Teresa fueron ajando la relación. Comentaba. Aunque según dice, guarda un buen recuerdo de su expareja, a la que define como abierta, afable, simpática y muy alegre. Mucha gente se ha aprovechado de Teresa. Yo he tenido que dejarle dinero. Ha desvelado el mundo. Y es que parece que esa desconfianza de la presentadora se aplicaba también a otros aspectos de su vida. Ella no quiso hacer testamento. Le daba mal fario. Yo le decía que dejara aparte a Gustavo. Respecto al dinero, se pregunta dónde está el dinero que ganó Teresa. ¿Dónde está el dinero que ganó Teresa? Otro misterio. No tengo ni idea. Jamás os sé mirar una cuenta. Ni sé lo que cobraba en televisión. Nunca me interesó. Dime en comentarios qué piensas de todo lo que ha dicho en la entrevista Edmundo sobre su expareja María Teresa Campos y sus hijas Carmen Borrego y Terelu Campos. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.